Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo al Maestro José Briceño desde Venezuela, transmitiendo para el mundo, por ende internacionalmente. Tenemos gracias al Señor por el llamado, el llamado que me hizo una gran, gran responsabilidad. El ser un estudioso de las Escrituras, no lector de las Escrituras Sagradas, no estudioso de las Escrituras, estudiar, indagar, escudriñar, el saber hacerlo, tomando en cuenta las reglas y códigos de interpretación bíblica que nos presenta la hermenéutica para tener un mensaje ese ético, polifacético y sistemático. Y así poder perfeccionar a los santos, entregarle a la Iglesia el pensamiento de Dios, la verdad verdadera, la verdad absoluta del Rey. Es una gran, gran responsabilidad a la cual me siento muy dichoso, honrado por Dios de haberme escogido para tal, para tan gran ministerio. Que Dios me haya confiado el recibir iluminación de lo que ya está revelado en las Escrituras, de lo que fue lo que fue inspirado por el Espíritu, para que en dicha iluminación pueda transmitir ese conocimiento, disluirlo, diluirlo, diluirlo y presentárselo al pueblo para que puedan formar un carácter y a través de ese carácter formado y el conocimiento de Dios puedan ser ascendidos y puedan ser promovidos en su reino. Y puedan ser elementos de cooperación, soldados, creyentes, fregoneros, representantes, embajadores de Dios en la tierra para establecer el reino de Dios en la vida de la raza humana, que son los valores principales del reino, la raza que está perdida. Agradezco a todos los que me han visto, los que han compartido este mensaje. Agradezco a los que han aportado financieramente, el que quiera hacerlo en modo nacional o internacional, de Venezuela o fuera de Venezuela, financieramente, garantizo que ni un centavo de lo que usted está aportando va a ser mal invertido. Todo va a ser invertido en el reino. Agradezco a los que han hecho sus ofrendas. Porque Pablo en Efesios Gálatas, creo que es Gálatas 6.6, dice seco partícipe, toda buena obra al que te instruye en la palabra. Y debe ser la persona que está siendo bendecida con este ministerio y está siendo promovida y ascendida y su carácter está siendo formado, su vida, su familia, su finanza, su ministerio, todo ha cambiado. Después de haber escuchado estos mensajes, debe ser una persona agradecida y aportarse financieramente para el ministerio. Debe, no es que tiene, yo no obligo a nadie. Debe ser agradecida. Allí están los correos o un correo que presento, que doy, que está en los caracteres, donde puedes preguntar el cómo, el cómo puedes participar financieramente para la medicina de este ministerio. Estamos tratando un tema, este es nuestro segundo, nuestra segunda clase acerca de lo que es principios de autoridad. Nuestra segunda clase. Y estamos presentando un tema acerca de lo que son principios de autoridad. Principios. Que por muchos no tomar en cuenta, porque no los conocieron, otros los conocen y no los toman en cuenta. Perdieron su vida, su vida, aún la vida de un hombre se puede perder por no tomar en cuenta los principios de autoridad. Perdieron sus, sus finanzas. Perdieron sus familias. Perdieron su ministerio. Perdieron el propósito de Dios en su vida. Gentes, conozco de ministros que quedaron errantes en la tierra. Siendo ministros de cualquiera de los cinco ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, apóstol, maestro. Siendo ministros, ya no tienen autoridad de parte de Dios ni respaldo de parte de Dios. Fueron desechados por Dios por quebrantar tantos principios de reino. Principios de autoridad en el reino. Porque no los, porque no los conocían o porque los conocían y no los tomaron en cuenta. Perdieron el propósito de Dios. Fueron desechados por Dios. Unos están muertos. Hay gentes que están en la cárcel, en los cementerios. Y para ustedes contar, porque quebrantaron principios de reino. Principios universales o principios de reino. Y esta es la tarea, la tarea de, en el caso, en mi caso. Esa es la tarea de todos los ministros. Pero en mi caso, conozco la gran responsabilidad que Dios me dio de obtener estos principios de reino. Y presentarlos en como advertencia. Presentarlos como un, dar una información de ellos para que se pueda formar el carácter de todos aquellos que me están viendo. Se sujeten a estos principios. Te garantizo que tu vida, tu finanza, tu familia, tu hogar, tu relación con Dios, tu comunión. Te voy a decir, con Dios, tu intimidad con Dios, tu empresa, el ministerio, el propósito de Dios en la vida. Todo va, todo va a cambiar. Lo sé, sé de qué te estoy hablando. En esta ocasión, nos toca ahora hablar el tópico. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la fuente de la autoridad? Según Juan 19, ese es el texto o el pasaje bíblico que leímos para dar la introducción a este mensaje, este estudio. Juan 19, 10, 11. La autoridad está en Dios. Es Dios. Y es delegada a los hombres. La autoridad es Dios. Está en Dios. Y es delegada a los hombres. Jesús le dijo a Pilato. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Ninguna. Ninguna. La autoridad en Dios es inherente, absoluta. Alguien dijo que Dios no tiene autoridad, que Dios es autoridad. Así como bíblicamente Dios no tiene amor. Dios es amor. Igual, la autoridad es propiedad de Dios, es Dios mismo. Entonces la autoridad en Dios es inherente, es absoluta, es el mismo. Dios es el autor de la autoridad. Dios es autoridad. La autoridad es parte de su naturaleza. Ahora, ¿por qué Dios es la fuente de la autoridad? ¿Por qué Dios es la fuente de la autoridad? Présteme muchísima atención, porque lo mío no es leer y correr. Lo mío es leer las notas que tengo presentadas acá al frente de mi computador o en mi computadora. Notas que son producto de una serie de estudios, de indagar, del escudriñar, del apartarme, de buscar la presencia de Dios, el rostro de Dios, no simplemente orando, sino estudiando, escudriñando, indagando. Y conseguí estas verdades en los textos sagrados. Por eso présteme muchísima atención. El tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible, inexplicable, es algo abstracto. El quién hizo a Dios es una pregunta llena de necedad. ¿Por qué se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte? Y esta suposición te lleva a otra pregunta. ¿De qué parte viene Dios? ¿De qué parte viene Dios? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar a qué huele de oler, a qué huele el azul. El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Los colores no están en la categoría. En el caso del azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es desfectuosa y necia. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas. O llegan a existir o son causadas. Dios no tiene causas ni procedencia de creación. Él simplemente es. Alguien dijo Dios no existe. Dios es. Y es una verdad. El existir se le dan a las cosas que tienen un principio. Que fueron creadas. Dios no existe. Dios es. Por eso dice el yo soy. El yo soy. El eterno presente de Dios. Dios en el pasado es. En el presente es. En el futuro es. Dios es. ¿Cómo sabemos esto? Bien sabemos. ¿Cómo sabemos esto de que Dios es? Bien sabemos que de la nada, nada procede. Físicamente hablando. Esto es física. De la nada, nada procede. Así que, así que, que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada, algo tuvo que haber, ser o estar siempre antes de la nada. No existir. No existir. Oiga que estoy hablando bien claro. Puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada. Algo tuvo que haber, ser o estar siempre antes de la nada. Para que de la nada en su ser, del ser, hacer las cosas que existen. Vuelvo otra vez a repetir el segmento. Puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada. Algo tuvo que haber, ser o estar siempre antes de la nada, para que de la nada, en su ser, del ser, hacer las cosas que existen. Este ser que ha sido y ha estado por la eternidad es a quien llamamos Dios, de quien proceden todas las cosas, de quien existen todas las cosas porque no existe. Él es. En lo científico es imposible estudiar a Dios. Él es abstracto Es un ser que no se puede meter en un cubo de ensayo Y analizarlo por completo en forma absoluta La teología nos da algunos indicios muy minúsculos Pequeños detalles de información de la naturaleza de Dios De sus propiedades o virtudes De sus obras Sus nombres redentivos y calificativos Dejándonos ver parte de su grandeza Pero no lo es todo Según Éxodo 3.14 Éxodo 3.14 Búsquenlo Dios es absoluto en todas las cosas Incluyendo la autoridad Pasemos a analizar el pasaje En el texto antes mencionado Vamos a analizar el pasaje del texto antes mencionado ¿Cuál es? Éxodo 3.14 En ese pasaje Dios le dijo a Moisés Yo soy el que soy Oiga lo que Dios le dijo a Moisés Yo soy el que soy El término yo soy En el aspecto etimológico Encierra características y valores Que son absolutas y propias Del ser a quien se le atribuye Vuelvo a repetir El término yo soy En el aspecto etimológico Encierra características y valores Que son absolutas y propias del ser A quien se le atribuye Yo soy Indica ser del hebreo Ayab Vuelvo a repetir Yo soy Indica ser del hebreo Ayab Entre sus características y valores Determina la existencia abstracta La existencia abstracta Que interpreta y significa Existir por sí mismo Permanecer en uno mismo Mostrando a quien se le atribuye al término Un gozar de absoluta independencia Vuelvo a repetir Yo soy Indica ser Del hebreo Ayab Que entre sus características y valores Determina La existencia abstracta Que el término existencia No se le atribuye a Dios Pero teológicamente No una palabra Como Como colocarla Para poder explicar esto Es la existencia abstracta Que interpreta y significa Existir por sí mismo Permanecer en uno mismo Mostrando a quien se le atribuye El término un gozar de absoluta independencia Cuando Dios le dijo a Moisés Yo soy Me envío a vosotros Dile a ellos Que yo soy Me envío a vosotros Lo que le quiso decir fue Dile a ellos Que el que existe por sí mismo Es una forma De Dios presentárselo a Moisés Usando el término existir Porque la mentalidad del hombre No puede entender bien El pensamiento profundo de Dios Entonces dile a ellos Que el que existe O está por sí mismo Permanece en él mismo Y no depende de nadie O sea Goza de absoluta independencia Te está enviando Eso significa Yo soy Cuando nosotros analizamos El término Jireb Es un nombre Propio de Dios J-I-R-E-H Jireb Como nombre compuesto De Dios En su única y absoluta Característica Significa El que se provee El término Jireb El término Jireb No tiene que ver Con tu provisión El término Jireb Tiene que ver Con su provisión El término que se utiliza Redentivo Para hablar de nuestra provisión Es el Shadai El Dios de las tetas El Dios de las mamas El Dios de los bustos El que saca de su seno Y te da de mamar De su leche Eso es la palabra El Shadai Pero cuando analizamos El término Jireb Como nombre compuesto De Dios En su única y absoluta Característica Significa El que se provee Determinando Lo absoluto De Dios Indicando Que el Quien Jehová Jireb No queda desprovisto Del favor de nadie Según Génesis 22 14 Él es Independiente Autosuficiente De él depende Y proceden Todas las cosas Él es la sustancia Misma del universo Y de todos Los creados Según Hebreos 1 3 En primera En el Evangelio De Juan Debo decir Corrijo En el Evangelio De Juan El capítulo 5 Verso 26 Se refleja La característica Del gran yo soy Jesús dijo Cito Porque como el Padre Tiene vida En sí mismo A Dios Nadie no dio vida Nadie no crió Nadie no hizo Él es Porque como el Padre Tiene vida en sí mismo Alguien dijo Una hipérbole Al tratar de explicar Este texto Dios tiene tanto poder Que pudo haberse Hecho el mismo Me hace acordar Dos poetas Uno le decía Al otro Aunque parezca Proligio Preguntarte Lo más preciso Decime Quién hizo el mundo Y quién hizo el que lo hizo Le respondió el otro Contesta Yo te daré Pero no a todas dos El quien hizo el mundo Fue Dios Quién hizo Dios Yo no lo sé Porque esto es Esto es algo Que no se puede Quién puede entender A Dios En el sentido De quién puede Comprender a Dios En el absoluto Saber De su Origen Que no tuvo origen Esto es un misterio Que usted debe Solamente hacer silencio El salmista ese En los cielos Cuenta la gloria De Dios Y el firmamento Y el firmamento Anuncia La obra De sus manos Pero ¿Quién es Dios? Señores Esto Para estudiarlo Esto no hay mentalidad No hay ciencia Que lo pueda Que puedan tomar a Dios Y estudiarlo Por completo Y descubrir Wow Ya se me dio Ahora Hay tres causas Por las cuales Debo aceptar Debo aceptar A Dios Tres causas Por las cuales Debo aceptar A Dios Y estas tres Me dicen Me dan propiedad Para afirmar Que Dios Es la fuente De la autoridad Y de todas las cosas Debo aceptar A Dios Por lo que Él es Que indica Su naturaleza Por lo que Él es Que indica Su naturaleza Dos Por lo que Él ha dicho Que indica Su palabra Y la integridad De ella Dos Por lo que Él ha dicho Que indica Su palabra Y la integridad De ella Y tres Por lo que Él ha hecho Que indica Su obra Y tres Por lo que Él ha hecho Que indica su obra. Repito, hay tres causas por las cuales debo aceptar a Dios en todos sus aspectos incluyendo la autoridad como la fuente como la fuente de la autoridad. Uno por lo que él es, que indica su naturaleza dos, por lo que él ha dicho que indica su palabra y la integridad de ella y tres, por lo que él ha hecho, que indica su obra Por eso óigame esto, pero debo tomar en cuenta una verdad preste atención, que aunque Dios no haya hecho nada en nosotros, es suficiente que lo sea y que lo haya dicho Es suficiente que lo sea y que lo haya dicho, es decir yo debo aceptar a Dios por lo que él es Uno, dos, por lo que él ha dicho, y tres y por lo que él ha hecho Uno, por lo que él es Dos, por lo que él ha dicho y tres, por lo que él ha hecho Pero aunque Dios no haya hecho nada yo sigo creyendo que él es Dios, porque por lo que él es y por lo que él ha dicho porque lo que él es y lo que él ha dicho me es suficiente a mí aceptar su soberanía aunque no haya hecho nada Entonces cuando yo acepto lo que él es y lo que él ha dicho aunque no haya hecho nada en fe, entonces cuando Dios viene y procede por la intervención del Espíritu y el poder del Espíritu y ejecuta y hace en el mundo físico lo que ya en el mundo espiritual fue determinado La Biblia dice que muchos en el libro de los hebreos se mantuvieron en fe creyendo que Dios es y que Dios lo ha dicho aunque no recibieron nada Entonces yo fui sanado te voy a dar un ejemplo fui sanado de una enfermedad terminal terminal para la ciencia médica estuviera muerto o sea una enfermedad que se descubrió hace 30 años cuando extrayeron mi sangre para dársela a mi hijo que también nació enfermo que ahora José Gabriel tiene 30 años milagro de Dios Dios me lo entregó me lo dio tomé la palabra y dije Señor tu palabra dice que la herencia de Dios a sus hijos tu palabra dice que bendito es el fruto de mi entre mi esposa Señor y mira mi hijo como está enfermo los médicos dicen que no tienen cura el doctor me lo entregó y me lo dijo me dijo estas palabras vete llévatelo para que se te muere en tu casa me lo llevé a mi casa le creí a Dios creí la palabra confesé lo que ya Dios decretó en su palabra que por su herida fuimos sanados eso fue eso te ha escrito creí lo que Dios dijo creí lo que Dios es que Dios es sanador creí lo que Dios dijo que por su herida yo fui sano confesé esa palabra que Dios dijo no una confesión que me inventé no es positivismo no es fundamental cibernética yo va fíjense a cristiana el poder trascendental no estamos hablando de eso de que confieso que decreto que rechazo que nada de eso confesé lo que está escrito lo que Dios dijo y Dios amó a mi hijo mi hijo tiene 30 años eso hace 30 años que me sacan la sangre me dice usted tiene una enfermedad que no tiene cura que estuviese muerto por la ciencia médica pero le creí a Dios creí lo que Dios dijo lo que Dios estableció una palabra creí a Dios acepté a Dios como mi sanador en Jesús en la cruz del Calvario ya me sanó a mi sanador y acepté que ya yo fui sano porque la palabra dice y sería 53 que por su herida yo fui sano y Pedro en sus cartas dice que por sus heridas nosotros también fuimos sanos yo creí esa verdad el señor me hizo una pregunta fui al departamento de la Cruz Roja me extraen la sangre la enfermedad no está los médicos la ciencia dios bueno y donde está la enfermedad que hizo que pasó con la enfermedad porque tenía que ser un seguimiento un tratamiento para estudiar la enfermedad ponerme a mí como conejillo de India cuando me sacaron la sangre la enfermedad no está me preguntó el médico y que se hizo la enfermedad di una lista que se hizo la enfermedad yo le digo vaya a buscar en la Cruz del Calvario allá está Jesús cuando me entregan el papel que dice que la enfermedad no está negativo yo empiezo a llorar y a llorar y le di gracias a Dios gracias Padre gracias y el señor me preguntó ¿por qué tú crees que yo soy tu sanador? ¿por qué tú crees que yo soy tu sanador? y le dije a Dios Señor este papel me afirma que tú eres mi sanador aquí está la prueba de cómo me sanaste y Dios me dijo estás mal digo ¿por qué Señor estás mal? ¿por qué Señor? porque cuando yo no te haya sanado yo sigo siendo el sanador o sea yo no soy el sanador porque te sané yo soy el sanador porque yo porque yo soy y porque yo lo dije entonces si tú aceptas lo que yo soy y aceptas lo que yo dije eso eso corre toda la posibilidad de que yo lo haga pero aunque yo no lo haya hecho o aunque no lo haga tú sigues creyendo de que yo soy y de que yo lo hice y de que yo lo dije punto ¿por qué? porque yo soy y yo lo dije o sea Smith Weasley le dijo el apóstol de la fe un apendicitis el médico le dijo te operas o te mueres y Smith Weasley levantó el rostro y le dijo yo creo tanto en la integridad de mi Dios y en su palabra que yo prefiero morir creyendo en Dios que vivir dudando de él porque por lo menos si me muero me muero creyendo pero no viviré dudando entonces esto tiene que ver que yo debo aceptar a Dios por lo que Él es por lo que Él ha dicho y por lo que Él ha hecho pero debo seguir aceptando a Dios por lo que Él ha dicho aunque no lo haya hecho en mí esto tiene que ver con autoridad esto tiene que ver con autoridad cuando yo entiendo esta verdad mi espíritu y asimino esa verdad y le doy gracias a Dios por mi sanidad gracias porque tú eres mi sanador y gracias por mi sanidad aunque aunque no se haya manifiesto en mí la sanidad me mantengo creyendo de que Él es y de que Él lo dijo se corre toda la posibilidad el 100% de que Dios opere por el poder de su espíritu y venga a mí y produzca la sanidad en mí pero aunque Dios no me haya sanado yo debo seguir creyendo que Él es mi sanador porque yo creo que Dios es mi proveedor porque Él es y porque Él lo dijo aunque no lo haga en mí yo tengo que mantenerme entonces caminar en este principio es entender que Dios es la fuente de la autoridad pero si eres tu sanador porque no te has sanado eso es lo que el diablo te va a decir eso es lo que los escépticos te van a decir lo que los incrédulos te van a decir pero si Dios es tu sanador ¿por qué no te has sanado? ahí está sembrar es la palabra de Satanás sembrar de dudas y acusar acusar a Dios contigo Satanás es especialista acusando a Dios contigo mentira de Dios mentira de Dios Dios sabe que el día perdón que comieras ese árbol perdón seréis como Él conociendo el bien y el mal Satanás está buscando la forma de cómo mentir mentir la palabra de Dios en el creyente mentir la verdad de Dios en el creyente mentir la internidad de Dios como ser como lo que Él es en el creyente para llenarte de temores de dudas de ansiedades de preocupaciones e invadirte y destruirte por completo no yo acepto lo que Dios es por lo que Él es y por lo que Él ha dicho aunque no lo haya hecho en mí esto entendernos así es es tomar una verdad en espíritu y comprender y entender y estar persuadidos de que Dios es la fuente de la autoridad o sea su autoridad en lo que Él es y en lo que Él en lo que Él ha establecido es una garantía absoluta para confiar en Él vuelvo a repetir su autoridad en lo que Él es y en lo que Él ha establecido es una garantía absoluta para confiar en Él Job entendió lo absoluto de Dios en su autoridad aún en los momentos más difíciles donde no vaya resultados positivos expresó cito aunque Él me mate en el espero yo sé que mi Redentor vive wow wow Job 19-25 esto es lo que estoy presentando Job no se dejó llevar por lo que Dios hizo Job se dejó llevar por lo que Dios es y por lo que Dios dijo Job se dejó llevar por lo que Dios es y por lo que Dios dijo no por lo que Dios hizo entonces Job dijo en sus momentos más difíciles entendió esta verdad absoluta en relación a la autoridad de Dios en sus momentos más difíciles donde no veía resultados positivos Job expresó aunque Él me mate en el espero yo sé que mi Redentor vive sé que Él es la fuente de la autoridad sé que 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 en Él no hay falla que en Él no hay falta que Él no mengua que Él no caduca que Él no se ha olvidado de mí que Él está presente lo sé que tiene su mirada puesta en mí que tiene su mirada puesta en mí lo que dice la canción una canción que que a menudo canté en una ocasión y me golpeó mi espíritu y me llenó siempre que la canto me siento seguro esa que dice tus ojos revelan que yo nada puedo entender que no soy nada sin ti mi buen Jesús todo lo sabes de mí cuando miras el corazón todo lo puedes ver muy dentro de mí llevas mi vida a una sola edad cuando me miras nada puedo ocultar sé oiga que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de de tu paz o sea señor yo yo no entiendo nada no comprendo nada no 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 sé lo que estoy pasando pero una sola cosa sé que tú tú eres y que tú lo has dicho y para mí eso es suficiente que tú eres y que tú lo has dicho que para mí eso es suficiente eso es entender y aceptar que Dios es la fuente de autoridad por eso Pablo dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones guardará nuestros corazones porque Pablo quiso decir fue la paz de Dios es tan determinante que nos hace vivir confiado en medio de las malas circunstancias aunque no entendamos nada porque sabemos que detrás de todas estas cosas está Dios Pablo dice porque los que aman a Dios los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y esto es a los que conforme a su propósito son llamados pero escuche bien esto es un pasaje que todo el mundo lo ha tomado y lo ha generalizado espere 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 eso es el principio cuando tomamos en cuenta las reglas y códigos de interpretación que nos presentan la hermenéutica la hilación del pensamiento del texto con su contexto nos vamos a dar cuenta que Pablo dice que hay tres principios que están establecidos acá todas las cosas les ayudan a bien uno a los que aman a Dios dos a los que están en su propósito y caminan en el propósito de Dios y tres a los que están bajo la intersección del espíritu si tú amas a Dios incondicionalmente tú estás en el propósito de Dios porque estás caminando en la perfecta voluntad de Dios de lo que Dios te mandó a hacer y estás en la intersección del espíritu todo lo que te pase te ayuda para bien porque Dios va a intervenir a tu favor siempre y cuando yo haga lo correcto delante de Dios en su voluntad en su propósito en su amor incondicionalmente en el cuidado de la intersección del espíritu todo lo que me pase me ayuda para bien pero si yo veo los principios del reino que es lo que estamos hablando yo que barato los principios del reino los principios universales lo que me pase no me va a ayudar para bien y este es el problema eso lo que me pase no me va a ayudar para bien yo tengo que tener mucho cuidado uno que estoy en el amor incondicional de Dios amo a Dios el ágope de Dios primer amor en mí no ha dejado no ha salido yo te amo incondicionalmente Señor no hay nada en este mundo que ocupe el lugar que te pertenece a ti dos estoy caminando en tu perfecta voluntad en el propósito de Dios en la visión de Dios en la misión de Dios en la dirección del espíritu en la misión que la palabra misión es la directriz que el Espíritu Santo te da en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión entonces tengo una dirección que el Espíritu Santo me está dando para alcanzar la visión que Dios me presentó que es el objetivo por el cual yo fui llamado por el cual fui hecho y por el cual estoy en el mundo y estoy en la intersección del Espíritu en la dirección del Espíritu señores todo lo que pase todo lo que me pase me ayuda para bien por eso esto es muy importante entender uno uno que Dios es la fuente de la autoridad Él es en el pasado es en el presente es y en el futuro es Dios nunca deja de ser Dios en el pasado es en el presente es y en el futuro es es el eterno presente de Dios a Dios nadie lo hizo no tiene origen no tiene existencia Él es de Él proceden todas las cosas Él es la fuente de la autoridad Él sostiene el universo hizo el mundo con su palabra sostiene el mundo con su palabra Él es la fuente Él es la verdad Él es la verdad verdadera la verdad absoluta Él es lo absoluto Él es lo eterno Él no cambia Él no mengua Él no se devalúa Él no varía Él está allí entiendo esa verdad Él es el yo soy el alayat el eterno presente Él es la fuente confío en lo que Él es y en lo que Él ha dicho aunque no lo haya hecho entonces porque su autoridad me es suficiente para entender estas cosas o lo entendió no tengo resultados no veo resultados pero sé que Él es y que Él ha dicho entonces por esas dos razones por lo que Él es y por lo que Él ha dicho aunque me maten Él espero porque yo sé que me va a entender nunca olvides o no olvidemos esta verdad cuestionar dudar y opinar la naturaleza de Dios en lo que Él es y su palabra en lo que Él ha establecido es quebrantar el principio más grande de autoridad vuelvo a repetir nunca olvides esta verdad cuestionar dudar y opinar la naturaleza de Dios en lo que Él es y su palabra en lo que Él ha establecido es quebrantar el principio más grande de autoridad ante una palabra que recibas de Dios o que recibamos de Dios por causa de la autoridad intrínseca que hay en ella y que hay en Dios por lo que Dios es y por lo que Él por lo que Dios ha dicho nunca opines ni dudes ni cuestiones solamente crees por todos estos valores y características que están inherentes en el yo soy debemos aceptar que Él es absoluto y es la fuente de toda autoridad en todas las cosas incluyendo la autoridad Dios es la fuente de todas las cosas incluyendo la autoridad ok nuestra próxima clase vamos a hablar quién es la máxima autoridad hablamos ya que Dios es la fuente de la autoridad como principio de la autoridad ahora vamos a presentar quién es la máxima autoridad ok bendiciones 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 si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa comunícate por los teléfonos 0058 416 860 7602 0058 414 9992 o al 0058 121 737 3387 escríbenos a los correos electrónicos josebriceno 77 arroba hotmail punto com mee jesús soberano 77 arroba hotmail punto com y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes ingresa a nuestro portal web maestrojosébriceno punto blogspoc punto com suscríbete a nuestro canal en youtube o visítanos en facebook será hasta una nueva oportunidad en su programa palabra de iluminación un Gracias por ver el video.